Seguimos con más noticias y les contamos que este miércoles vence el plazo ya para excusarse de ser vocal de mesa para el próximo 30 de junio. La nueva nómina definitiva obligatoria será publicada el sábado 15 de junio, pero obviamente hay que conocer más detalles de esto. Y qué mejor que tomar contacto cuando sea las 8 de con 23 minutos con Catherine Ibares. Catherine. ¿Cómo estás Germán? Muy buen día. Bueno, este año hay elecciones primarias, además de las parlamentarias y presidenciales, que estamos un poco más acostumbrados y por eso probablemente a muchos les sorprende la fecha y tener que estar pendiente o revisando. Por ejemplo, yo estaba revisándose muy poco y crezando mi route al sitio de CERVEL para ver si es que había sido designada vocal de mesa. En mi caso no, pero habrán seguramente una cantidad importante de chilenos que sí. Queremos hablar de esto, aclarar las dudas. Estamos con Andrea González, jefa de la unidad de asesoría jurídica del CERVEL, que nos va a ayudar un poco a aclarar esas interrogantes. Andrea, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, muy buenos días. Bueno, partamos explicando, ya está en pleno curso la lista, uno se puede revisar en el sitio del CERVEL y esto tiene el mismo proceso de justificación como en cualquier otra designación de vocal. Exactamente. El sábado pasado, el sábado, se designaron las nóminas de vocales de mesas receptoras de sufragio, cuales fueron publicadas en distintos diarios y periódicos de nuestro país. Asimismo, el servicio electoral implementó un sistema de consulta a través de su sitio web en la página CERVEL.cl. Lo importante es que las personas primero se revisen, ingresen con su número de cédula de identidad y consulten los datos, porque no solamente pueden haber sido designados como vocales de mesa, sino también como miembros de colegio escrutador. Estas dos designaciones son obligatorias. El desempeño de esta obligación es una carga pública para el elector y en la medida que no lo haga, arriesga la aplicación de una multa. Bueno, contestando lo que me preguntaba, efectivamente hay una posibilidad para que las personas se excusen y eso está actualmente en curso. A partir de hoy y hasta el miércoles próximo, concurriendo específicamente al secretario de la Junta Electoral que los designó. ¿Con las mismas causas que hemos conocido siempre? ¿Son las únicas razones para excusarse? Son exactamente las mismas causas. Las esenciales, ser o estar ausente del país o en una localidad distante a más de 300 kilómetros del lugar, estar enfermo, física o mentalmente imposibilitado, dice la ley, circunstancia que tiene que acreditarse a través de un certificado médico y también las personas que sean mayores de 70 años. Ahora, lo que puede generar confusión es para las primarias. Independiente de que puedan haber algunos nombres que puedan repetirse por la facultad de la ley que te lo preguntaba, cuando llegue el nuevo periodo de elecciones parlamentarias y presidenciales, uno debe volver a repetirse y va a haber un nuevo llamado. Así es, este es un proceso electoral completamente distinto del que vamos a realizar en noviembre próximo. Así es que el proceso que estamos viviendo de designación de vocales de mesa y miembros de colegios frutados es específicamente para las elecciones primarias del domingo de 30 a junio próximo y nuevamente viviremos otro con ocasión de las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. En este caso corren las mismas condiciones de, por ejemplo, el pago que se hace, quienes se desempeñan como vocales de mesa, el tema de las multas si uno no concurre a cumplir con el deber cívico. Así es, como les decía al comienzo, la ley entiende que el desempeño como vocal y miembro de colegios frutados son cargas públicas. Sin embargo, a partir de recientes modificaciones, como contraprestación a este desempeño, se consagra un bono especial como incentivo para el desempeño. Y estos bonos son para aquellas personas que efectivamente cumplen la función de vocal de mesa o miembro de colegios frutados. Estamos hablando que por desempeño el día de la elección se cancelan aproximadamente 15 mil pesos, son dos tercios de unidad de fomento. Y también la ley consagra un bono especial para aquellas personas que asistan a la capacitación del día anterior, inmediatamente, del día 29 de junio, y estamos hablando en el rango de los 5 mil pesos aproximadamente. Andrea, ya para concluir, hay una duda que siempre surge, y sobre todo ahora que este es un año especial, que tenemos primaria y estamos a mitad de año. Quienes quieran cambiarse de domicilio hoy, que estamos a 10 de junio, ¿pueden hacerlo? Y si es así, ¿ese domicilio va a regir para las primarias? Muy importante la pregunta. Efectivamente, las personas pueden, en este momento y hasta el 20 de julio, continuar haciendo el trámite de cambio o actualización de su domicilio electoral, pero en este momento las personas que lo estén realizando surtirá efectos para la elección general de noviembre próximo. Los domicilios electorales que fueron cambiados o actualizados hasta el día 30 de abril surta en efecto para las primarias, pero todos aquellos que quieran seguir haciendo el trámite pueden hacerlo perfectamente hasta el sábado 20 de julio próximo. Ahora, y en relación a lo mismo, ¿sería bueno entonces igual ingresar al CERVEL, y además de revisar si uno es vocal, verificar si es que está en el mismo colegio, en la misma mesa, ¿podrían generarse cambios en ese sentido? Pueden generarse cambios, así es que consulten el sitio web, consulten también a través de nuestro sistema de call center para verificar todos estos datos, designación de vocal de mesa, designación como miembro de colegio escrutador, local de votación, porque puede haber habido cambios, y también la efectividad del domicilio electoral que se encuentra registrado en el servicio electoral. Perfecto, agradecemos mucho Andrea por conversar con nosotros. Aclarando dudas entonces, CERVEL.cl, ahí está el link directo. Uno ingresa al RUT, verifica varios antecedentes, primero si es que es vocal de mesa, y segundo, los datos donde uno tiene que votar, la dirección, si es que hay un cambio, la mesa, etc. Así que para que todos vayan dando un vistazo hoy día, porque el periodo también es breve de justificación, si es que existen las razones que ya no explicaba nuestra entrevista, por lo tanto hay que hacer todo esto rápidamente dentro de este periodo, de las próximas horas, para poder tomar las medidas necesarias en el caso de que haya que hacerlo, Germán. Muy bien, quedó todo sumamente claro, y durante esta semana seguir definiendo ese tema entonces, y próximo sábado ya se sabe la lista definitiva. Nos vemos, Katy, que estés bien. Chao, buenos días.